Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a su programa El Arte de Jugar Ajedrez, soy Fanny Bautista y hoy aprenderemos la entrada italiana, una de las estrategias más importantes que determina cómo quedará el juego. Antes de iniciar, debemos recordar que en el ajedrez únicamente se usa una mano, la derecha o la izquierda. En este caso vamos a usar la derecha porque la mayoría de los ajedrecistas son diestros. Y para la entrada italiana, que consta de 6 movimientos, haremos el primero que corresponde al peón, una de las piezas más importantes en esta entrada y estratégica para el juego alrededor de la mitad. Vamos a mover en primera instancia al peón E4, que se coloca en esta casilla, ganando al terreno para evitar cualquier contraataque que puedan tener las negras. Después de este primer movimiento, las negras van a contestar con E5, que es para contraevitar que el peón siga adelante. El segundo movimiento en la entrada italiana sería mover al caballo B a la casilla C3. Esto con la finalidad de proteger a este peón y evitar cualquier ataque. Las negras podrían tener una entrada simétrica. Simétrica le llamamos cuando es una entrada igual o similar a la de las blancas. Así que lo más probable es que las negras contesten con caballo C6, protegiendo al mismo tiempo el peón que ellas han subido. El tercer movimiento en la entrada italiana sería mover al siguiente caballo, que es el caballo G, yéndose a la casilla F3. Cualquiera pensaría que este movimiento no tiene mayor sentido, pero tienen más de lo que creen. Este caballo se coloca aquí por dos razones. La primera para amenazar a este peón, y la segunda para proteger toda esta área y evitar que cualquier pieza se acerque hacia las nuestras. Las negras podrían seguir con su entrada simétrica y podrían tirar a este mismo caballo tratando de hacer lo mismo en las blancas. Pero no nos debe de preocupar, vamos con nuestro cuarto movimiento. El cuarto movimiento sería subir al alfil F hacia la casilla C4, a manera de dos cosas. La primera dejar espacio para crear el enroque, y la segunda de que vamos previendo que ellos también harán un enroque corto y de esta forma este alfil blanco amenazará directamente al rey. Es muy probable que aquí haya una variante. Las negras van a responder con este alfil negro, llevándola hasta la casilla B4, a manera de dejar este caballo clavado para amenazar al rey. Las blancas entonces harían su quinto movimiento, que sería subir el peón B3. Así que las negras harán un enroque corto, donde el rey se va hacia la casilla G, trincándose a la torre, y la torre se va a la casilla F, protegiendo al rey. El último movimiento de las blancas entonces sería enrocar, lo que haría lo mismo, un enroque corto, yéndose el rey a la casilla G, y la torre a la casilla F. Este es el enroque, y aquí termina la entrada italiana. Muy bien amigos, eso fue todo por hoy. Como siempre, un placer que nos hayan acompañado en nuestro programa, y para la próxima no se la pierdan, veremos la entrada siciliana. Gracias. 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 Gracias.